Amigo Diego Alza tu copa y brindemos por ella Mi amor Quiero que brindemos por ella Después de todo es mejor Que nunca sepa la pena Que compartimos tu y yo Quiero que brindemos por ella Que el vino mate el dolor Quémate esta tristeza Con la amistad de los dos Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa que estamos perdidos Por ella, por ella Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa que estamos perdidos Por ella, por ella Déjame piensa que nunca existió Alza tu copa y brindemos por ella Oye, Madre Luis Sigamos brindando por ellas Aunque mal pague Quiero que brindemos por ella Que el tiempo borre su amor Que en el recuerdo se pierda Que en el recuerdo se pierda La pena que nos dejó Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa que estamos perdidos Por ella, por ella Por ella, por ella Que nunca sepa el amor que sentimos Que nunca sepa que estamos perdidos Por ella, por ella Déjame piensa que nunca existió Alza tu copa y brindemos Por ella, por ella, por ella ¡Alla tu copa y brindemos Por ella, por ella ¡Grafo, brindemos! ¡Scríbete! Gracias por ver el video.